Miro hacia el infinito, imploro palabras dignas, no obtengo respuestas. No encuentro nombre bendito, de fausto o suntuoso encanto, para describir esa magnificencia, diversidad majestuosa del magno mar. De criaturas, esculturas, luminiscencia, omnipresencia, perfección de cimientos, sublime paraíso colores, me falta explicación, me sobra gratitud, milagros para amar. Se desbordan los sentimientos, exquisitez de pinturas, de corales abstractos, tallados con magia, divina imaginación, divina creación, glorioso y solemne portar sublime, creatividad infinita, supremacía omnipotente. Me quedo estuperfecto, sofisticados bordados, sinfonía de matices, belleza que admiro, solenes entrañas, me ahogo en silencio. Alaba y bendigo, profundo cariño, me faltan palabras. Gracias. 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 Gracias.